Bueno, entonces ya para concluir, yo creo que es importantísimo que la gente sepa interpretar lo que es el estándar de la raza. Cuando una persona sabe lo que es un bull terrier, puede seguir lo que su corazón y su cabeza le dicen. Yo entiendo a esta gente que utiliza a estos perros que están de moda o que ganan aquí o ganan allí, porque piensan que eso es lo mejor. Pero para ser un buen aficionado, un buen criador, un buen amante de la raza hay que saber entender lo que dice el estándar. Es básico entender lo que dice nuestro estándar. Cuando tú sepas lo que significa nuestra raza, podrás aplicar esos conocimientos a lo que tú quieres criar, a lo que tú quieres tener. No puedes criar por lo que otra persona te puede decir que es mejor o peor. Tienes que tener tu idea preconcebida, clara. Y cuando tú sepas exactamente lo que significa eso, criarás tus perros. Jamás te darán daño o te digan que un perro es mejor o que otro perro es de allí y es mejor. Es básico saber lo que es un bull terrier. Bueno, yo estoy haciendo un libro ahora de la interpretación del estándar de la raza, que muy gustosamente ya te haré llegar. En fin, pues bueno, para dar esa visión mía, no tiene por qué ser mi visión la correcta, pero sí que me gustaría que cada uno hiciera su ejercicio de reflexión de para qué se creó este perro y cómo debe ser. Nada más. En fin, estoy encantado de haberte recibido. Muchas gracias. Un saludo para Latinoamérica. Evidentemente, un gran saludo para Latinoamérica, que bueno, a mí me ha hecho mucho. A mí me ha hecho un gran favor en un momento en que yo también empezaba y tal y cual. Y bueno, creo que aporté algo para allí y ellos me lo han devuelto con cariño, evidentemente. Y nos vemos en Buenos Aires. Sí, sí, nos vemos en Buenos Aires si Dios quiere. Muchísimas gracias.